Buenas noches, aquí iniciamos Impacto BTV Estelar. El presidente de México está por primera vez en el país. Enseguida le contamos cuáles han sido sus primeras impresiones al respecto. Además, ¿cuáles son los aciertos y desafíos que enfrenta la presidenta Xiomara Castro al cumplirse los primeros 100 días de su gobierno? Por otro lado, la doctora Adriana Zúñiga denuncia amenazas y arbitrariedades por parte de la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Dos muertos y 17 heridos en explosión de edificio de Madrid. Hay un hondureño entre las víctimas mortales. Conflicto en el sector salud podría dejar baños de sangre amenazan implicados. Diputado de Libre que lanzó piedras y quemó llantas, se arrepintió y pide disculpas. Finalmente, rendimos homenaje a las madres hondureñas por su entrega, valentía y sacrificio. Estas y otras informaciones a continuación en su noticiero estelar Impacto BTV, el poder de la noticia. En instantes nos enlazamos con nuestro compañero César Euseda, quien está en Casa de Gobierno, donde ya se encuentra reunido el presidente Andrés Manuel López Obrador de México con la presidenta Xiomara Castro y el canciller. En tanto, le informamos que defensores de derechos humanos aseguran que la llegada del presidente de México, Manuel López Obrador, al país es de mucho beneficio para el país. Y el nuevo gobierno tiene que aprovecharlo para que se cumplan los acuerdos, los que queden incluidos desde la administración anterior. Además, es oportuno velar por los derechos de los migrantes y los familiares de los que han fallecido en el camino y que sus cuerpos aún no han sido repatriados. El presidente Obrador pase desapercibido y mucho menos por los medios de comunicación, porque él ofreció en el año 2019, mediante un convenio que hizo con el expresidente Juan Orlando Hernández, la ampliación a 11.000 plazas vacantes aquí en Honduras para jóvenes, más de 2.500 becados. ¿Qué está fallando el presidente, las autoridades del Instituto Forense de México, que dirige el presidente López Obrador, es que no envía los informes de las personas hondureñas que han muerto calcinadas en los accidentes? Estaríamos hablando... Nos enlazamos en directo con nuestro compañero César Euseda hasta Casa de Gobierno, ya que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra reunido con la presidenta Xiomara Castro. ¿Qué está pasando, César Conocet? Buenas noches. Bien, muchas gracias, muy buenas noches, compañeros y compañeras del estudio principal. Tal como ustedes lo mencionan, en este momento que nos encontramos en el Salón Morazán, específicamente a la espera de la reunión que ha tenido hace algunos instantes la presidenta Xiomara Castro con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pero recordemos que ellos mencionaron que después de estos primeros pasos que han dado aquí justamente en el país, iban a tener una reunión privada para finiquitar algunos temas, entre los que ya nos habían mencionado con anterioridad, que era el tema de migración, el tema de carburantes, compra a México para abastecer carburantes. Recordemos que hay una escasez a nivel mundial. También otro tema ha sido la migración ilegal o irregular y que desafortunadamente está afectando a toda la región centroamericana, pero también a México, sobre todo, al tener que impedir que cientos de miles de migrantes de diferentes nacionalidades lleguen hasta este país y traspasen las fronteras con rumbo hacia Estados Unidos. En este momento continuamos a la espera de esta reunión que se tiene en privado con la presidenta Xiomara Castro Sarmiento y también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Dentro de unos minutos ellos estarían dando una conferencia de prensa hablando de los detalles, de los pormenores de esta alianza. Se podría decir que tenemos aquí justamente en la región centroamericana con este hermano país de los Estados Unidos mexicanos. Recordándoles que viene hace algunos instantes, estamos hablando alrededor de una hora, él arribó del país hermano de El Salvador, posteriormente saldrá de aquí con rumbo hacia Guatemala. Continuamos a la espera, compañeros. El Nino Nacional de Honduras. Gracias, César Uceda, por esta información desde Casa Presidencial. Por supuesto, nos mantendremos nosotros al tanto de lo que suceda con la llegada del presidente mexicano Manuel López Obrador. En tanto, la cúpula empresarial le da un voto de confianza a la presidenta Xiomara Castro en sus primeros 100 días de gestión, ya que aseguran que a la mandataria le ha tocado enfrentar una severa crisis de inflación internacional. El sector privado del país le da el beneficio de la duda a los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, debido a que le ha tocado lidiar con una severa crisis heredada por la anterior administración y además por una espiral inflacionaria internacional generada por la invasión de Rusia a Ucrania. Los primeros 100 días de la presidenta Castro están muy impactados por la crisis internacional, por la crisis internacional inflacionaria. Y definitivamente esa es una carga muy pesada para cualquier país como Honduras. Sin embargo, hay cosas que se pueden hacer a partir de ahora para poder reactivar la economía hondureña y pues generar más empleo, que es lo que ocupa Honduras, generar más empleos. Los representantes de los sectores productivos aseguran que sería injusto mencionar que existen deficiencias en los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, pero esperan que ya tenga un diagnóstico de los principales problemas que enfrenta el país. Sería injusto decir que tienen deficiencias, ¿verdad? Porque, como le digo, normalmente uno va sobre los señalamientos porque sabe que en la calle todavía hay muchos problemas, la gente con dificultades para comprar siquiera sus alimentos, pero sería injusto decir que no han hecho nada. Yo más bien preferiría decir que estos 100 días ha servido para completar un diagnóstico, ¿verdad? Eso sí sería muy importante conocer si el gobierno ya tiene el completo diagnóstico de lo que ha estado sucediendo para ahora sí poder tomar unas decisiones que pueda darle a la sostenibilidad que necesita el gobierno y toda la sociedad hondureña en su conjunto. Por su parte, los economistas son del criterio que estos primeros 100 días del nuevo gobierno están llenos de luces y sombras debido a las reacciones de los sectores que no quieren cambios. Yo creo que hay más luces que sombras, pero siempre prevalece un poquito de sombras que son sobre todo aquellas instancias que no quieren cambios. ¿Y por su ventaja de calificación cuánto le darías? Yo creo que en una escala de 1 a 10 yo le daría 8. O sea, falta todavía por hacer mucho. Las autoridades de gobierno aseguran que en estos 100 días de gestión la mandataria ya les ha cumplido a los hondureños 23 promesas de campaña. Con este lanzamiento hoy, la presidenta cumple otra promesa de campaña del plan de gobierno, ya sumamos 23 y a pesar de algún ruido mediático en contra del gobierno, está claro que en estos 100 días se está avanzando a pasos agigantados, reconociendo la crisis que se tiene, cómo se encontró el Estado, las arcas vacías. El sector privado espera que en estos 100 días de gobierno la presidenta Xiomara Castro y su gabinete ya tengan una radiografía de los principales problemas que enfrenta el país. Y la solución. Y en otros temas, dos muertos. Entre ellos, un hondureño se reportaron esta tarde en una trágica explosión en un edificio de Madrid. El compatriota responde al nombre de Ernesto Miguel, quien deja una mujer y dos hijos, uno de 10 meses y el otro de 5 años. También se reportaron por lo menos 17 heridos, según indicaron las autoridades. El reporte señala que los obreros sintieron el olor a gas, por lo que fueron a intentar cerrar la llave cuando se suscitó la explosión justamente en el barrio Salamanca de Madrid. Y un diputado de la Comunidad de la Diversidad Sexual ha planteado una ley que busca erradicar la discriminación. Para esto nos enlazamos con nuestra compañera Mariela Manzanares, quien conversa en este momento con el parlamentario y nos da detalles al respecto. Con usted, Mariela, buenas noches. Muchas gracias, compañeros, en Estudios Centrales de Impacto BTV. Hoy me acompaña Víctor Grageda, diputado suplente LGBTQ, para conversar, Víctor, sobre la moción que ustedes están planteando en este caso de que el 17 de mayo se conmemore como el Día Constitucional en contra de la discriminación. Usted nos cuenta más los detalles, por favor. Exactamente. El día miércoles, por la noche, tuve la oportunidad de hacer una manifestación al lado de la diputada Ligia Ramos, una diputada que desde un inicio ha tomado un cierto aprecio hacia mi persona. ella tuvo la oportunidad de poder acercarse a ciertas organizaciones que le solicitaron presentar el proyecto de decreto que es a favor, para el trabajo, en contra de la homo, lesbo, vitranfobia en nuestro país. Aclarando también que a nivel internacional este día, pues, ya se conmemoraba, pero a nivel nacional no estaba, pues, establecido. Entonces, eso es lo que estamos solicitando en el Congreso Nacional en esta oportunidad. De mi persona, pues, el acompañamiento siempre y la representación para la comunidad LGBT, que es la cual he tenido la oportunidad y la responsabilidad de tener que representar en el Congreso Nacional. Víctor, ¿qué siente al ser usted esa voz por toda esa comunidad LGBT y que posiblemente la emoción se pueda llevar a cabo? Siento un gran compromiso y una gran empatía en medio de tanta necesidad y de tantos derechos violentados también que han, en los cuales se han visto afectadas nuestras compañeras y compañeros del colectivo, en especial nuestras compañeras trans, que ellas definitivamente se han visto, pues, sumergidas en un sinfín de violaciones de derechos humanos, en temas de atenciones en centros de salud, en temas de atenciones en el momento de poner denuncias al ser agredidas en las calles por ser trabajadoras sexuales en el Ministerio Público, por la interacción con los oficiales de policía, todos los entes de temas de seguridad, o sea, los maltratos han sido incontables, sin mencionar también el alto número de transfemicidios y asesinatos en contra de los miembros de nuestra comunidad, ya sean gays, lesbianas o trans, definitivamente esto es algo alarmante, y este proyecto de ley viene, pues, a hacer contra y a crear conciencia en la población que nos estamos viendo afectados y estamos viviendo una situación de violencia bien severa en nuestro país. Excelente, muchísimas gracias a Víctor Grajeda, que nos brinda este amplio informe, y bueno, esperando de que se llegue a aprobar este decreto, que ya estaría conmemorándose cada 17 de mayo, como el Día Nacional contra la Discriminación en esa Comunidad LGBTQ. El mensaje es para usted, amigo hondureño y amigo televidente de la inclusión, que seamos más empáticos, ya que sabemos de que esa es una situación de que afecta la sensibilidad de esa comunidad que, pues, siempre tiende a ser agredida por diversos comentarios. Con este reporte, vuelvo a estudios centrales de Impacto BTV. Gracias, Mariela, muchas gracias por ese informe desde la zona norte del país. En tanto, la ex primera dama Ana García de Hernández publicó un nuevo video en el que asegura que espera que su esposo, Juan Orlando Hernández, regrese pronto a casa, por lo que pide oración a todos los hondureños. Juan Orlando siempre ha sido un hombre de fuertes convicciones cristianas. Y este proceso ha servido precisamente para fortalecer esa fe, como familia y como personas, y encomendarnos a Dios cada día, creyendo firmemente en la inocencia de Juan Orlando y en que Dios hará justicia. Por eso hoy le pido a todas las personas que me están viendo que nos ayuden orando para que la justicia prevalezca y para que Juan Orlando, en poco tiempo, vuelva a nuestra casa, a nuestra familia. Las montañas por la fe se moverán por su poder. Y abogados y diputados son del criterio que la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en el país será muy buena, ya que podrá retomar e indagar en casos nuevos de corrupción, pero para que nos brinde los resultados esperados se deberá de tener una total independencia para la investigación y judicialización de los procesos. Ese fin de semana, una delegación exploratoria de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras-Sisi llegará al país para comenzar a indagar en los casos de corrupción que imperan y revelar otros nuevos que aún no han podido ser tocados, por lo que diputados aseguran que la misma contará con todo el apoyo para su ejecución. Todos los casos de corrupción de mayor impacto, de los que han hecho un daño enorme al país, de todas las administraciones, yo creo que tienen que asumirlo. La CISI, aquellos casos que quedaron pendientes con la MASI, hay que retomarlo. Los casos que quedaron en los tribunales, hay que retomarlo. Y los casos nuevos, porque pueden haber casos nuevos, o sea, todas las herramientas necesarias para que junto con el Ministerio Público puedan llevar a esos malos hombres y mujeres que se han adueñado del dinero del país impunemente. En tanto, expertos en derecho penal aseguran que deben garantizar la independencia de investigación y judicialización que tendrá la misma para poder desarrollarse con efectividad y cumplir con el propósito. Tienen que crear todo un marco jurídico. Una vez que esté creado el marco jurídico, lógicamente podrán echar a andar este proyecto de apoyo al sector de justicia, pero para que pueda tener éxito, este proyecto debe de tener, o de contar, mejor dicho, con todas las herramientas y parte de las herramientas pasa precisamente por lo que se está apuntando, por generar todo un marco legal de apoyo y que les permita accesar a toda esta información y lógicamente poder judicializar las causas. Lamentamos de que no se puede hacer justicia en nuestro país, sin embargo, estamos conscientes de que necesitamos colaboración tanto del recurso humano como del recurso económico. Esta comisión se reunirá con los diferentes sectores de la sociedad y con los representantes de los tres poderes del Estado para realizar un informe acerca de la situación en Honduras y posteriormente enviar una propuesta que será enviada al gobierno para iniciar la socialización del convenio y la instalación de la SISI. Con las imágenes de Jesús Sánchez para Impacto BTV, les informa Janet Flores. Previo al Día de las Madres, les rendimos homenaje a esas mujeres fuertes y valientes y de forma especial a las madres con hijos con las que tienen alguna discapacidad, quienes enfrentan todos los días nuevas barreras, pero para ellas no hay límites cuando del bienestar de sus hijos se trata. Conozcamos la historia de Doña Alma. Doña Alma Una experiencia maravillosa, así describimos ese primer encuentro entre una madre con su hijo. Son valientes y guerreras, como Doña Alma, ya que para ella fue una bendición la llegada de Edgar a su familia y a pesar de enfrentarse a lo desconocido, el amor de una madre no conoce barreras para entregar su vida al cuidado y superación de su hijo con síndrome de Down. Yo digo que el amor de madre es esencial en estos casos y yo digo que Dios sabe a quién también se lo da, porque es una carga pesada, pero hay que saberla llevar, ¿verdad? Y en mi caso, hasta la fecha, yo, mi vida solo está enfocada en Él, ¿verdad? Yo ya no trabajo, me dedico solo a Él. Han transcurrido 34 años llenos de alegrías, tristezas y nuevos aprendizajes, caminando de la mano con un eterno compañero, cuyo corazón está lleno de sinceridad y cariño. Pero lo más difícil para una mamá es enfrentarse a la discriminación y falta de oportunidades de esta sociedad para las personas con discapacidad. El rechazo, el rechazo muchas veces de la sociedad, ¿verdad? Y en algunos casos hasta de la familia. Quiero decirle que en mi caso no, mi familia se ha involucrado totalmente con Él. ¿Duele ver cómo ellos son tratados de manera diferente o hasta discriminados en cualquier sitio? Ay, no, si le digo que yo muchas veces me peleé, tanto con señoras como con niños. En mi sector costó que lo aceptaran. Pero una madre nunca se da por vencida. Y por sus hijos está dispuesta a defenderlos con uñas y dientes. Es por ello que con mucho esfuerzo y dedicación, Doña Alba le ha demostrado al mundo que una persona con síndrome de Down puede estudiar, trabajar y ser independiente. Se ha podido desempeñar porque él sabe leer y escribir perfectamente. Él ha sido un joven independiente. La satisfacción es que él es un niño, aparte que es independiente, como lo puede observar aquí que estamos en Rocafán, él aquí viene a trabajar. Ellos, por ejemplo, los lunes y jueves en la mañana van a su danza folclórica y ya por la tarde están en el taller de piñatas. Ellos trabajan como cualquier persona y se desempeñan y hacen la actividad. Solo necesitan que les den la oportunidad y ellos lo pueden hacer. Su recompensa, tres palabras que valen oro. Él su corazón quiere mucho. Para una madre la satisfacción más grande son los logros de sus hijos, que por pequeños que parezcan, les confirman que vale la pena cada esfuerzo. Nos llena exageradamente de alegría ver que nuestros hijos avanzaron en algo. Y para nosotras es como ganarnos la lotería. Para otra persona es normal que su hijo suba a una grada. Se siente, se arrastre. Es tan normal. Para nosotras son meses y meses y meses de lucha y de espera, de esa espera interminable. No hay obstáculo que nos supere una madre porque hacen posible lo imposible. Con su fe van contra todo pronóstico y rompen barreras. La familia de BTV, previo al Día de la Madre, quiere felicitar a todas aquellas mujeres cuyo amor, esfuerzo, dedicación y sacrificio no conoce límites para formar y educar a sus hijos sin importar las condiciones. Felicidades, Madres Hondureñas. Por supuesto, felicidades a todas las madres hondureñas en este día. Y como BTV merece darles a todos ustedes la mejor, este día premiamos y podrán ustedes ganarse una estufa o una refrigeradora y muchos premios más. Súper fácil. Para participar deberán tomarse una fotografía viendo cualquiera de los programas de BTV enviando a nuestra central de promociones 3182-2038 con sus datos personales, su nombre, lugar y teléfono y estarán participando. También pueden escanear el código que aparecerá en los diferentes programas. El mejor regalo para la mejor mamá por el mejor canal. BTV Somos Somos. Pendientes de nuestra programación para saber el día y la hora del sorteo. Nos vamos en este momento a nuestra primera pausa. Al regresar le informamos quién tiene la razón, la directora destituida o la junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Ya volvemos. Continuamos con las noticias. Ve a usted. Fueron graves las denuncias que realizó la doctora Adriana Zúñiga en conferencia de prensa. Tras ser destituidas, entre ellas, que la junta directiva oculta información, además de que se querían otorgar cerca de 19 millones de lempiras y esto limita, por supuesto, la transparencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Presiones de grupos de poder, intereses de estructuras, entre otros elementos fueron los principales desencadenantes de la destitución de la doctora Adriana Zúñiga, quien fugió menos de dos meses en la dirección del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Denunció que la junta directiva ocultó información y realizó hostigamiento. Una propuesta financiera para aumentar las dietas, solicitando aprobar por concepto de dietas aproximadamente 19 millones de lempiras. ¿Cómo es posible que este grupo de personas que tienen a cargo la seguridad social hayan pedido 10.000 lempiras por venirse a reunir al Seguro Social? Técnico y otros empleados del Instituto y yo fuimos sometidos a maltratos verbales por parte de la junta directiva. Al estilo de Pilatos, el titular de la Secretaría de Salud argumentó que la destitución de Zúñiga fue por falta de entendimiento administrativo y de capacidad. No hay ninguna presión de ningún sector, simplemente no pudo empatarse. El trabajo entre la junta directiva y las autoridades que recién se habían nombrado. No, el COEP tiene tres representantes, también los obreros tienen tres representantes, el Colegio Médico tiene un representante y la votación fue a unánime. Derecho a vientes a través de asociaciones de pacientes muestran su respaldo a la doctora Zúñiga, expresando que la humanización de la salud y el mejoramiento de la institución es una deuda que ya no se cumplirá. Hay varias acciones que estamos apoyando el respaldo a la doctora Adriana Zúñiga, como la directora médica ejecutiva del Seguro Social. Nosotros veníamos denunciando días atrás sobre esta dictación de la junta directiva del Seguro Social. En tal sentido, representantes de sociedad civil expresan que hay mucha tela que cortar y sobre todo que la presidencia tiene un papel en toda esta polémica. La única persona que puede destituirla y restituirla es la presidencia de la República. Y entonces, no son ni siquiera la junta directiva. Entonces, ¿por qué fue destituida? Entonces, yo creo que ahí la presidencia tiene responsabilidad. Algunos catalogan de hipocresía la acción tomada, puesto que por cerca de 12 años una comisión interventora no rindió informes de vengando millones en salarios y nunca se les pidió sus cabezas. Llegaron la corrupción durante 12 años, pero cuando ya viene la transparencia y la honestidad a una institución, ahí sí le tienen miedo. Le tienen miedo a que ya no van a poder hacer uso del dinero del pueblo, del dinero suyo, del dinero suyo que está viendo en la televisión en este momento. De corrupción que históricamente acarrea el Seguro Social. Las estructuras de poder conformadas por la empresa privada, por sectores de los trabajadores que conforman la junta directiva, fueron algunos de los elementos que provocaron la destitución de la doctora Adriana Zúñiga, quien denunció que su vida y la de su familia corría peligro por las múltiples denuncias que ella vino realizando desde que fugió en el cargo. Es una realidad que su cabeza ya rodó. Es por ello que hizo un llamado para que la ciudadanía y sobre todo las autoridades tomen cartas en el asunto y puedan sacar de esta crisis que se encuentra esta institución. Con imágenes de Walter Pérez para Impacto BTV, les informó Pablo Martínez. Y siempre en este mismo tema, el gerente de la Asesoría Legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, usado Solórzano, asegura que la destitución de la directora del Instituto Hondureño de Seguridad Social Adriana Zúñiga fue tomada de manera unánime por los tres sectores que conforman la gobernanza de la institución. Es totalmente falso que sea una situación que corresponde a la empresa privada. El Seguro Social es manejado, su órgano de dirección superior, por medio de una junta directiva que está integrada por tres representantes de la empresa privada, tres representantes de lo que son los trabajadores, dos representantes del gobierno, que es la Secretaría de Salud y la Secretaría de Trabajo, y un representante también del Colegio Médico. Y esa es la manera como se forma la gobernanza dentro del Seguro Social. Y nosotros, de manera unánime, después de dos meses de la gestión de la doctora Ibiza Adriana Zúñiga, pues se tomó la decisión, una vez que se evaluó su desempeño, de recomendar. Además, representantes del sector obrero de la salud anuncian que de continuar la problemática en el sistema sanitario por la falta de acuerdos y pagos de salarios, que ya abarca los cinco meses, no sorprendería que en lo sucesivo se registre un baño de sangre, esto ante la inconformidad y carencia de este personal. Esta situación nosotros ya la planteamos en la Secretaría de Salud, tenemos más bien temor de que puedan haber hasta muertos en este tipo de actos. Nosotros se lo planteamos y esperamos que a la menor brevedad también posible el partido que está en el poder tome acciones sobre esto. Ya hay violencia, ayer hubo un caso en el Hospital del Sur, ya de enfrentamiento entre dos colectivos, lo cual puede propiciar muerte. Indudablemente, esto no deseamos la muerte de ningún hondureño, de ningún patriota, ni siquiera que salga lesionado. Y esto creo que es un sistema sanitario que está correcto. Y luego de los reproches y constantes críticas que recibió el diputado Mauricio Rivera por protagonizar una protesta en la que se le vio lanzando piedras y quemando llantas a las afueras de las instalaciones de Ciudad Mujer en Tegucigalpa, ha pedido disculpas y ha asegurado. Lo hizo esta mañana en el diálogo de impacto de Hola Honduras, que rectificar es de sabios. Además, sostuvo que aprendió mucho de ese mal momento. Estas palabras también las ha reafirmado mediante un comunicado que fue publicado esta tarde. El comunicado dice lo siguiente. Quizás les ha pasado tener un momento en el cual el estrés les llevó a hacer cosas de las cuales después no se sienten orgullosos. Luego de haber meditado mi actitud, he llegado a la conclusión que aunque tenga un fuerte compromiso por las bases del partido, su lucha y sufrimiento en las calles, reconozco que rectificar es de sabios. Que mi reacción ante el enojo que sufrí no tiene ninguna justificación. Reitero con pasión y dignidad que lucharé siempre por un pueblo que ha sufrido, que merece respeto e iguales oportunidades que los que ya han estado. Sobre todo para demostrar que cosas puede hacer un gobierno con gente diferente, que tenga pasión por servir a nuestra amada Honduras. Bien, otros temas. La Secretaría de Seguridad ofrece 100 mil empiras de recompensa para dar con el paradero de delincuentes que atentaron contra los policías en Ciudad de España. Isaac Sandoval nos informa a esta hora. Muy buenas noches con usted. Así es, compañeros. Me encuentro en la Secretaría de Seguridad con el comisionado Martínez Madrid, quien nos da a conocer sobre esta recompensa que se ofrece por estos sujetos que habrían atacado a dos miembros de la Policía Nacional en el Valle de Marateca la noche de ayer. Muchas gracias. Hace unos minutos el señor Secretario de Estado en el despacho de seguridad y el señor Director General de la Policía Nacional han autorizado este documento en el cual se estará ofreciendo la cantidad de 100 mil empiras de recompensa a quien suministre información por cada uno de estos supuestos criminales. Se trata de dos malhechores, dos individuos que el día de ayer en el sector de la Ciudad de España, en la salida del norte a la altura del Valle de Támara, realizaron disparos e impactaron en la humanidad de dos compañeros policías. Estos policías fueron trasladados ya a una clínica donde se encuentran estables y custodiados por parte de miembros y compañeros de la Policía Nacional. Cabe recalcar que estos individuos ya tenían una orden de captura emitida por el juzgado de letras penal de competencia nacional en materia de extorsión. El primer ciudadano es identificado como José Luis Canelas, por suponer responsables del delito de extorsión continuada agravada y asociación para delinquir a sí mismo por atentado contra funcionarios de la Policía Nacional. El segundo individuo es conocido como Joel Garay, por suponer los responsables del delito de extorsión continuada agravada y asociación ilícita para delinquir a sí mismo por atentado contra funcionarios de la Policía Nacional. Por lo tanto, si tiene cualquier información, todos los que están viendo el programa noticioso de BTV pueden llamar y comunicarse al 97 91 89 14, el cual se estará ofreciendo 100 mil empíras de recompensa a quien suministre información o nos dé también dónde podrían estar ubicados a estos criminales. La Policía Nacional, de esta forma, está reiterando que estamos tratando de cuidar a toda la ciudadanía, pero necesitamos custodiar y salvar la vida de estos policías y hacer que estos individuos, pues, sean sometidos ante las autoridades competentes a través de una orden de captura, una propia detención, siendo el procedimiento adecuado en base a la ley, remitiéndolos al Ministerio Público y posteriormente a los buscados competentes. ¿Para finalizar el estado de salud de estos dos policías? Por el momento se encuentran estables y recibieron varios impactos de arma de fuego. Y esto, la verdad que en vez de desmotivar a nuestros compañeros policías, pues, nuestros compañeros policías que han llegado de un servicio en otros lugares del departamento, de varios departamentos de Honduras, a la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, pues, han dicho presente y ahora están en una lista de voluntarios que ya se destinaba el fin de semana que iban a tener libres, pero ahora ellos dicen, son aproximadamente unos 60 y dicen, somos voluntarios para quedarnos el fin de semana encerrados y tratar de ir a dar búsqueda a estos delincuentes. Excelente, una muestra de solidaridad por parte de los otros compañeros en torno a este caso de esta agresión contra estos 12 miembros de la Policía Nacional que se dio en Ciudad de España. Esta es la recompensa que ofrece la Secretaría de Seguridad, 100.000 lempiras para quien pueda ayudar a localizar a estos individuos quienes ya tenían órdenes de captura y, pues, cuentas pendientes con la ley. Con imágenes de mi compañero Marvin Andino, si ustedes no tienen ninguna consulta, retornamos a los estudios. Y autoridades de la Secretaría de Energía están planteando nuevos proyectos con los que ellos pretenden beneficiar la economía y, de esta forma, optimizar a gran escala el uso del fluido eléctrico. Es un proyecto que va a tener una repercusión bastante grande en el consumo de energía del país. Al terminar la entrega de los 5.2 millones, 5.3 millones de focos LED ya puestos en funcionamiento en los diferentes hogares de Honduras, podría tener un impacto entre unos 80 a 100 megavatios por día de consumo. Ante eso, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Energía y la Alcaldía de Tegucigalpa, lanzaron este día el programa de Educación en Eficiencia Energética, la cual comprende la sustitución de los focos fluorescentes e incandescentes por bombillos LED, esto a nivel nacional, con el fin de lograr que las familias hondureñas tengan un ahorro de unos 250 lempiras mensuales en el consumo de energía eléctrica. Es importante donde encaja estos focos LED ahorradores que permiten ahorrar entre 14 y 25 kilowatts al instalarlos. Esto es importante porque a esa hora de demanda pico, si nosotros 1.2 millones de hogares logramos implementar estos focos, podemos reducir esa demanda entre 20 y 30 megas y va a ser importante para que nuestros transformadores, nuestras líneas de distribución, nuestras líneas de transmisión no se dañen y no trabajen a capacidad máxima. Entonces este es el objetivo, esperemos que la duración del programa es variable, pero esperemos que según nuestro cronograma de actividades en 4 o 5 meses hayamos cubierto al menos 1.3 millones de hogares hondureños. Y nueva temporada, locura digital, las mejores bromas, lo mejor del cine, los videos más virales, tu mundo gamer, locura digital todos los domingos a partir de las 8 de la noche solo por BTV, presentado por Claro y recuerde, en el mes de las madres, Claro va a la velocidad de mamá para que navegue con el internet más rápido de Honduras, claro que sí. Continuamos informándoles en este momento de inmediato, vamos hasta Casa de Gobierno, nuestro compañero César Oceda está en el lugar, ha iniciado ya la conferencia de prensa del presidente de México y la presidenta Xiomara Castro. Buenas noches. En este preciso momento se lee a algunos de los documentos que se han firmado en este preciso momento, escuchemos. la presidenta de la presidenta de la República de Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento y el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. en la ciudad de Tegucigalpa, el 6 de mayo de 2022, la presidenta de la República de Honduras y el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Iris Xiomara Castro Sarmiento y Andrés Manuel López Obrador, sostuvieron una reunión de trabajo a fin de avanzar en una alianza estratégica entre los gobiernos progresistas que encabezan para el bien de sus pueblos y de América Latina y del Caribe. Esta reunión se da en el marco de la primera gira del jefe de Estado mexicano a países de América Latina y el Caribe y es la primera ocasión en que ambos mandatarios se reúnen, tras el triunfo histórico de la presidenta Castro en las elecciones realizadas en noviembre de 2021 y en julio de 2018. El triunfo de Andrés López Obrador, lo cual marca el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral entre Honduras y México. En el fructífero diálogo que sostuvieron los presidentes, expresaron, uno, su voluntad de avanzar hacia una asociación estratégica con base en el imperativo de construir sociedades más justas y equitativas. Con ese propósito, acordaron reactivar los mecanismos de diálogo político, impulsar un mayor dinamismo en la relación económica y profundizar la cooperación con vistas a generar condiciones propicias para el bienestar de sus pueblos. Dos. Reconocieron la importancia de intensificar la relación económica. En consecuencia, instruyeron a sus autoridades económicas a estrechar el diálogo en los campos de desarrollo de producción, asistencia técnica, comercialización y exportación de productos. Expresaron, asimismo, su empeño de reactivar la ruta marítima comercial y desarrollar la interconexión eléctrica entre México y Honduras. Se compartirán las mejores prácticas en materia de infraestructura y facilidad comercial, en beneficio particular de la construcción del corredor seco en Honduras y el tren transistímico en el Istmo de Tehuantepec, en México. Tres. Coincidieron en la necesidad de continuar realizando esfuerzos conjuntos para fortalecer la relación comercial y la promoción de las inversiones entre México, El Salvador, Guatemala y Honduras, con el fin de aprovechar los beneficios y oportunidades que ofrece el Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica. Cuatro. Reconocieron la importancia de proyectos como el sistema de interconexión eléctrica de los países de América Central, que contribuye al desarrollo de una base energética más competitiva en la región, en este sentido y por lo estratégico del tema energético. México buscará posibles mecanismos de cooperación para colaborar en la materia. Cinco. Reconocieron el potencial para el desarrollo que representan para Honduras los yacimientos petroleros en la Mosquitia y el Mar Caribe. En respuesta a la solicitud de Honduras, México buscará identificar espacios de colaboración para brindar apoyo y asesoría para la exploración y explotación petrolera en estas zonas. Seis. Abordaron el tema de la movilidad humana como un elemento de vinculación cultural y económica entre la población migrante de los países de origen, tránsito y destino. Por ello, expresaron la necesidad de conjuntar esfuerzos para dar una respuesta integral a las poblaciones vulnerables y atender a sus respectivos con nacionales en el exterior, así como fortalecer la interlocución con autoridades locales mediante acciones colectivas, fomentando el respeto a los derechos humanos de los migrantes y la preservación de la dignidad humana. Siete. Para tal efecto, ambos mandatarios acordaron impulsar los mecanismos de colaboración entre las representaciones consulares de Honduras y las representaciones consulares de México en los Estados Unidos de América, así como iniciar un diálogo al respecto con El Salvador y Guatemala. Ocho. Reconocen los excelentes resultados que han tenido en Honduras los proyectos Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, los cuales han generado desarrollo social y empleo, coadyuvando a la integración de los beneficiarios a la fuerza productiva del país. Actualmente, el proyecto Sembrando Vida beneficia a 10.000 productores y está presente en 10 departamentos. Por su parte, Jóvenes Construyendo el Futuro favorece a 10.000 jóvenes y opera en 16 departamentos del país. Beatriz Gutiérrez Müller, la comitiva que los acompaña, señor presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, señores ministros de Estado y diputados y diputadas, señor alcalde municipal de nuestra querida Teucigalpa, Jorge Aldana, señores miembros de la prensa, pecarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pueblo hondureño. Quiero resaltar la oportunidad histórica de la visita del presidente de México que abre la oportunidad de reactivar el diálogo entre nosotros y nuestros dos gobiernos progresistas por el bien de sus pueblos y de América Latina y el Caribe. Honduras transita uno de los momentos más complejos de su reciente historia. Estamos construyendo nuevamente un Estado de derecho y un sistema democrático desmontando una dictadura de más de 12 años desde que derrocaron al presidente Manuel Zelaya Rosales en el golpe de Estado el 28 de junio del 2009. Toda la estructura de la nación ha sido comprometida con altos niveles de corrupción, narcotráfico y la venta de nuestra soberanía. Nos hemos propuesto impulsar un modelo económico alternativo frente al sistema neoliberal que todo lo ha privatizado empobreciendo las grandes mayorías que hoy demandan y reclaman cambios sustanciales. En función de este mandato del pueblo que me eligió como la primera mujer presidenta en la historia de Honduras considero esencial profundizar nuestras relaciones políticas, sociales, económicas y de cooperación. Aquí despedimos la emisión estelar a través de la señal abierta de BTV. Sin embargo, le invitamos a usted a que nos sintonice a través de las redes sociales como BTV Somos Todos Honduras. Continuaremos, por supuesto, informándoles desde Casa de Gobierno. Así es. Y por los momentos, buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Nos mantenemos a través de nuestras redes sociales. Buenas noches.